Hoy le digo al candidato, al candidato Chávez, se lo digo clarito, Chávez, hagas lo que hagas, compadre, hagas lo que hagas, tu tiempo se venció, hermano. Aquí hay un nuevo liderazgo, hermano. Aquí hay una Venezuela que está despertando. ¿Qué es tu voz? Y tú sabes qué es, tú sabes qué es lo que más te duele. Y aquí, ninguno de los que aquí estamos, tenemos algún problema, algún prejuicio, con las personas que te siguen. Porque yo, a diferencia de tu persona, a diferencia de ti, y te hablo para que me escuches, yo no pierdo el tiempo en cháchara, en gamelote, pero es importante que escuchen, porque hace rato que dejate de escuchar al pueblo. Para que lo tengas bien clarito, yo sí voy a ser el presidente de todos. Yo estoy muy a trabajar con todos. Y hagas lo que hagas, mi hermano. Extropiaciones, confiscaciones, lo que quieras hacer. Nunca vas a poder extropiarle el corazón y el alma a nuestro pueblo. Así que el mundo sepa que como no tienes otras posibilidades, lo único que te queda es utilizar y colocar una barretada en nuestra policía nacional. No vamos a pasar por encima de los policías. No vinimos a eso. ¿Cuándo vendremos? Cuando querramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No te lo tenemos que informar. Lo que sí te puedo decir. Lo que sí te puedo decir. Y les digo a todos. Aquí hay energía y fuerza para seguir caminando para los barrios de las calles de la ciudad. Y yo trabajo a las 24 horas. Así que, así que, como estamos aquí, mire esta, este, este sol. En estos días alguna decía que se había quemado bronceado en el sol en un desfile, por el amor a Dios. Si lo que estaban era debajo de un tordo. Hace rato que se les olvidó lo que era sentir el sol y su hogar. Y que la gente los agarre. Y que la gente los abrace. ¿Saben por qué? Porque se rodearon. Se rodearon de adoradores. Se rodearon de gente que todos los días les dice que las cosas van bien. Y todos sabemos que el país está estancado. Y todos sabemos que Venezuela puede estar mejor. Porque mis hermanas y hermanos del partido oficial saben que nuestro país puede estar mejor. Y ellos saben que muchas veces hay soluciones que no llegan porque uno o dos se escoge los reales. Y esos reales no llegan a donde quieren que llegar. Esos reales no llegan a nuestro pueblo organizado. Esos reales no llegan a las soluciones de las comunidades. Entonces que quede claro de hoy cuál es mi lucha. Que es la lucha de los venezolanos. Mi lucha por traer aquí la seguridad, la tranquilidad. Mi lucha porque el abuelo vino mejor. Mi lucha porque Caracas sea una mejor ciudad. Que los caraqueños tengan una mejor vida. Que los caraqueños tengan una mejor vida.